Hola amigos de YouTube, del Facebook, a todos nuestros amigos de las redes sociales, muy pero muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Héctor Fernández, me dicen El Castor Rosita Junior, y bueno pues esta ocasión tengo el gusto y el placer de conocer a un amigo más para las redes sociales y sobre todo para la vida personal, a mi buen amigo Octavio Coronel. ¿Cómo estamos Octavio? Gusto de saludarte. El gusto es mío, pero fuerte Octavio, porque de plano, yo sé que tienes un poquito de pena, pero bueno, platícame Octavio a la cámara, ¿cuántos años tienes? 30 años, tradico aquí en Tusca, Gutiérrez, la columna de los Magnitos, y estoy en un grupo de voluntarios, y que he tenido muchos apoyos. Efectivamente, ya lo conoció este, mi buen Octavio Coronel, más conocido como el Rápido y Furioso. Pues está con la ocupación que lleva por nombre Radio Alfa de Chiapas, y bueno pues esta ocasión nos contactó, te agradezco Octavio que nos mandaste el audio, no tenía el gusto ni el placer de conocerte de manera personal. Y bueno, pues nos venimos corriendo para estar haciendo esta entrevista, debido a que Octavio pues tiene que ir a despensar, ya que labora por las noches, y pues afortunadamente se da el tiempo y el espacio para poder saludar a nuestros grandes amigos de Radio Alfa de Chiapas. Octavio, ¿los horarios en que tú laboras es de? 7 de la tarde, 7 de la mañana. De 7 de la tarde a 7 de la mañana, todos los días. Todos los días, día domingo se descansa. Eso, lo día domingo se descansa. Palabras inmortales por nuestro amigo Octavio Coronel, que ya me dijo que anda muy nervioso. Oye Octavio, y bueno, y veo que también perteneces al sistema estatal de protección civil, y estás de manera voluntaria. Voluntaria. Vemos, este, nosotros nos pusimos la gorra así porque Octavio quiere que salgamos a hacer el video, pero yo traigo, a ver si mi camarógrafo, que lo veo que también está durmiendo, traigo la gorra de la King World, para la banda de la King World. Pues para la empresa donde, pues hacemos ahí, alineando el full, y bueno, y este, Octavio pues trae la gorra de protección civil. Trae su playera, trae el radio portátil de 2 metros. 2 metros es la banda o la frecuencia, no quiere decir que mida 2 metros. Porque a veces luego me ponen cada comentario. Es el radio de 2 metros, ahí traes las frecuencias, es un radio de 16 canales, entonces ahí trae la frecuencia, también va a traer la frecuencia de radio alfa. Nosotros lo tenemos en cabina y en casita tenemos las frecuencias, así de que, pues bueno Octavio, ¿quieres mandar algún saludo muy especial para tu esposa, tu novia? Bueno Octavio. Soltero, uy, fíjate, fíjate, fíjate que Octavio, todos los que entrevisto, los que le hago su entrevista, me salen que son solteros. No sé si están muy escasas las muchachas o ellas andan huyendo, pero bueno. Octavio, entonces dices que eres soltero. Dice, falta comprobarlo señores. Para quien, alguna amiga, algún familiar en especial. Me platicabas fuera de cámaras que tienes un hermano en Estados Unidos. Un hermano. Un hermano. No le quieres mandar un saludo porque esto va para YouTube. Julio, Julio Coronel. Julio Coronel, ¿algo que le quieras comentar? Que se cuide nada más. Y ahí estamos, ya sabe él, con la vida, teléfono. Efectivamente. Y ahí andamos, que ahorita estoy en el grupo de Alfa, y tradico también a Jens y Chiapa, un grupo civil de rescate. Con lo que es Cerva. No, 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 no. Cerva también está y lo que platicamos, tenemos una guardia, para que nos puedas acompañar. A ver si lo podemos hacer, el dominito, el que se descansa. Vamos a estar ahí en su chapa próximamente con el grupo Cerva. Y el grupo civil, también es otra agrupación. Es una sociedad de voluntarios. Y que realmente hacen su labor de vialidad, de emergencia. Octavio, ¿algo que quieras agregar a esta pequeña charla que tuvimos? Porque más adelante vamos a tener nuestro video ya demuestrado. ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre, un saludo para los muchachos de Alfa! ¡Ja, ja, ja! Octavio, ¿algo que quieras agregar? No, 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 no vamos a tener unos pequeños accidentes cuando estamos en la guardia del club civil de rescate. Estamos apoyados ahí a la cámara. Ahí estamos apoyando para todo lo que se esfuerza y ahí estamos, a la orden. Ok, gracias, Porono, por compartir. Esto es la vida de un voluntario en el cual le toca tener experiencias paranormales, en ocasiones, pues, accidentes. Y, bueno, se requiere de un gran conocimiento, tanto de las normas jurídicas como de las capacitaciones de servicios médicos. Y, bueno, hay que saber un poquito de mecánica, abanderamientos, señalamientos. Y, bueno, pues, échenle, de verdad, muchas ganas a mi Octavio Coronel de arrepentazo de los rápidos de El Furioso. ¡Esta es! ¡Mira, el cantor comentarios! ¡Saludos para la banda! Un saludo para mi grupo de fans y por el cantor comentarios. Bueno, mirante, somos conocidos por muchos, criticados por poco. Octavio, te agradezco. Él es mi buen amigo Octavio Coronel. Le dicen al Rápido El Furioso para la gran familia Radio Alfa de Chiapas. Canal 17. Y, bueno, a través de la banda de 2 metros, también se encuentra ahí. Le llaman la operadora, la base, le llaman, ¿ustedes? ¿Es la base central de protección civil, el sistema? ¿O el enlace? El enlace del grupo. El enlace del grupo a través de las repetidoras del estado de Chiapas. Un fuerte abrazo para todos. Mi nombre es Héctor Fernández. Me dicen el cantorcito. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo para mandarme ese audio. Para estar aquí presente. ¿Y sale? Estaba yo ahorita en un compromisito y me vine luego, luego corriendo para saludar a Octavio. Ya que muy pocas veces tengo el gusto de poder encontrar a grandes personalidades. Te agradezco mucho Octavio. Un saludo para el castor comentario. Para todos nuestros amigos de internet. A toda la gran familia bonita. A mi compadre Jesús Simusta. Que pues ya también se puso en contacto. ¡No! Bueno, vamos a hacer otro video. Ahorita vamos a ver si podemos saludar a estos muchachos. Sigue hablando. Sigue hablando. Sigue hablando. Bueno, pues saludalo, saludalo. Muchas gracias. Señor comando. Saludos. Bendiciones. ¿Quién eres? Lobos del aire. Y el señor comando. Señor comando. Vale, nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo. Dios lo bendiga. Bueno, saludos para el señor Lobo del aire. Y el comando. Bueno, un abrazo para ellos. Y ojalá. Vamos a hacer otro video. Buenas tardes para todos. Desde Tuxa Gutiérrez. Cuando hoy es 16 de julio del 2017. Y una fecha muy especial para mí. Porque es quincena, ¿no?